¡Hola buenas gente! Pues aquí estamos en el mundo 4 recién llegaditos Así que bueno, vamos a hacer el 4-1 ¡Let's go! El primer mapita Y lo bueno de este mundo parece ser que también te dan a saco paco trajes de pingüino Así que lo voy a disfrutar pero que te cagas Y agua, que es la otra función de los pingüinos, ¿no? Puede ser deslizar por encima el agua Y sobre todo poder tener... ¡Hola! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Empezamos bien! ¡Guau! ¡A ver! Ahora lo puedo enseñar Aparte de tener un absoluto control debajo del agua y poder hacer cualquier cosa, ¿vale? También poder tirar el hielo y demás Se puede deslizar por encima del agua Y bueno, que eso iba a hacer yo pero le he dado al... Cuidado ¿Qué? No, si aquí no lo voy a hacer, si aquí no se puede, tío A ver, dale A ver, ahí A ver A ver, ahí Es que mola un montón, tío Esto de tener un control absoluto Salda ahí, salda ahí Ahí Ñam, 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 ñam Vidas everywhere Ñam, ñam, ñam ¡Hostia! Los bichos estos, tío ¡Corre! ¡Corre! ¡Que está el torpedo ahí! ¡Uy! ¡Nos odiamos! ¡Nos odiamos! ¡Nos odiamos a muerte! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Hostia! ¡Que te ha pasado! ¡Que te ha pasado! ¡Hostia! ¡Quieto! Espera, va el que hay aquí Espera, que me transformo Me transformo ¿Te transformas? ¿Qué coño? A ver, me ha ido, ya sabes ¡Ey! ¡Ay, mierda, tío! Eso es lo que quería yo, vea O sea Malo que... No sé si ha sido porque le he dado para abajo ¡Uy! Mira, que tal vez la puedes coger ¡Uy! ¡Me cancha! ¡Me cancha! Lo malo es que... Lo malo es que yo no puedo nada como un... ¡No! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale, vale! ¡Ah, vale, vale! Que a ti aún te queda un poco ¡Fuck yeah! A ver, esto ¡Ey! ¡A ver, ahora sí! ¡Dala poco! ¡Wii! A ver, voy a romper esto A ver, voy a romper esto A ver ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Oye, ¿a uno? ¿Qué cojones? Ah, solo quedaba una A ver A ver Vale, para coger esta estrella hay que congelar antes a este Y a ver si tengo suerte A ver aquí, vamos a matar el pececillo Cuidado, cuidado, cuidado Yo he avisado Pensaba que eras tú, tío No, va, va, y me pongo encima, tío A ver, hasta aquí podríamos... Ahí Bueno, no pasa nada, no pasa nada Sí, ahora no Que los bichos estos de pinchos asquerosos Bueno, ya había vida Sí Toma What? De factio A ver, ahí había una vida Y aquí había otra plataforma Ahí Esa plataforma tramo Hola ¿Pero qué haces? A ver Esto Ahí No te tires que se cae el agua A ver, ahí Por aquí A ver Cuidado que hay un bicho petor pedo, tío A ver A ver Tienes que coger a eso Tienes que coger a eso Que da igual Si con este dado solo ya basta Ahí coge el traje de pingüino Aunque bueno, vamos a salir juntos Es que no íbamos a enseñar eso, tío Sí, pero era para aprovechar el tiempo Ah, vale Aunque bueno, ya lo coges luego A ver Si con suerte Fuck Fuck A ver La puta corriente, tío Ahí Me voy a poner el traje Me voy a poner el traje Me voy a poner el traje Espérate Me voy a clavar Me voy a clavar ¿Qué van los zetas? ¿Qué van los zetas? Da igual, da igual Da igual Absolutamente igual Te quedas sin putos Ja Ahora te cargas de los bichos Necesitábamos estos Na na Hombre, pero lo tenía yo Yo te cubro Yo te cubro Yo te cubro No, no, no Joder, discutiendo contigo Es que eres tonto, tío El tonto eres tú, tío Que me distraes ¿Eres tonto? Ñam, ñam ¿A que te tengo puta vez? Sí, espera, cuidado Anda, que también te molestas tú mucho en cogerlas Estabas tú Na 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 Vale, excusa más A ver A ver A ver No Yo quiero mi traje de pingüino Ok Mantén el traje de pingüino Si puedes Vale, si puedes Si puedes Si puedes Uy Porque tenemos que coger la tercera cuerda, tío Uh Uh Vale, aquí Atento Uh Uh Sal de ahí, sal de ahí Estas dos piutas Uy 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 A ver Uy Uy Muy buena Ja 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 Ay Es que la otra vez me ha metido por accidente Que la voy a cerrando Aaaaa 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 Pero metete por el tubo, tío Jaj ja 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 jee Que Christianity Para aprovechar Uh Oh Oh What the fuck tío Na 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 Ahora si tengo mas vida que tú Paquete Na no na 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 Margarmo Faro Or Venga, venga, cogeme a mi, que soy más grande. Toma. ¿Ese es el tito? ¿Aquí viene ese es el tito? No puedo hacer triple shot mortales. Yo soy Mario. Mario, Luigi. Es verdad, es cuando nos encontramos al bicho que va derrapando por el agua. Pasa un pez globo, telita verde. ¡Oh, sirena! ¡Cañones everywhere! A ver si está mejor posicionado. ¡Trax esa puerta! Coño, mira que la puerta es grande. Y deberíamos hacer un minuto de silencio por todos esos cascos. ¡Hostia, dos vidas! A ver, pues. Vale, aquí. Y... Bueno. Nanananananana. Pasa tiene que esperar a que... Vuelva. Toma. ¡Bien! Ahí sí. Hemos sacado un par de vidas, joder. Cinco vidas, baby. A pelear contra el pez. Bueno, te dejo a ti, ¿no? Que puedes nadar. No quiero nadar aquí, tío. Titi, ti, 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 ti. Y que nadar con esa cosa. Joder, el tiburón, tío. Míralo. ¡No, no! Hostia, que encima salta, tío. A ver, ¿qué coges? ¡Tío! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Qué mal dicho, tío! ¡Qué malo, tío! ¡Ay, que me quiere mandar el payo! ¡Niom, ñam, ñam! ¡Nico, mayo, rico! ¡Hala! Al siguiente mapa. A la isla estar separada del mundo. Ahí estamos. ¡Archigou! ¡Cuatro, dos! ¡Archigou! Pues allá vamos. Más agua, nooo. Mapa sencillo, pero... Los épicos. ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué malo eres, vale! ¡Qué asco me dan estos peces, en serio! ¡Alej! ¡Joder! ¡Alej! 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 ¡No te pongas el ojo, tío! ¿Qué me has hecho a eso? ¡Alej! ¡Joder! Salgamos de aquí. Salgamos de aquí, porque es que se vuelven locos. ¡Alej! ¡Alej! ¡Joder, tío! ¡Siempre me matas, tío! ¡Míralo! ¡Vente a la mierda! ¡Alej! ¡No me dejas hacerlo en mi trabajo, tío! ¡Lol! ¡Jajaja! ¡Te has quedado sin pingüino! ¡Alej! ¿Por qué me has hecho esto? ¡No! ¡Uy! ¡Joder! ¡Se ha surtidado, tío! ¡Hostia! ¡No! ¡Corre! ¡Espera, tío! ¡Que aparecen! ¡Que aparecen! ¡Que aparecen menos! ¡Te lo esperas, tío! ¡Míralo! ¡Ay! ¡Como, tío! ¡Hostia! ¿Por qué me lo matas? ¡Joder! ¡A ver! ¡Ah, esto es lo que molaba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Si, es verdad! ¡Luego esquivando, vale! ¡Hostia! ¡Jajaja! ¡Bien! ¡Me encanta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Lo salgamos, Iván! ¡Joder, tío! ¡No puedo saltar ahí arriba! ¡Que se reproducen aquí, tío! ¡Como los panes! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Venga! ¡Ese lo han puesto ahí con muy mala gaita, eh! ¡Yo te salvo! ¡Hobre! ¡Yo te salvo! ¡Joder! ¡Pudos peces, tío! Voy a saltar así, tío ¡Uy! 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 ¡Tos peces, en serio! ¡A ver! ¡Esto! ¡Esto hay que saltar! ¡Cuidado, eh! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Nya! 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 ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Jajaja! ¡Vale! ¡Aquí hay que dejarse caer! ¡Júbrame! ¡Jajaja! ¡Dios, te tengo! ¡Ay! ¡Jajaja! 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 ¡No puedo, tío! ¡No puedo disparar! ¡Cuidado! ¡Ja! ¡Justa de puto especulo, tío! ¡Streiber! ¡Hostia! ¡Ja! ¡Jajaja! 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 En mi breve le va a la balanza. ¡Uy Dios! Esto es un estrés. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Es que cuando menos te los penas, saltan, tío! Se me ha caído el pelo, tío Ay, Dios mío Resas asuguras Así que, la gente, ya hemos terminado aquí Espero que os haya gustado y si es así, ya sabéis Comentad, suscribíos y esas cosas Todo lo más importante, gracias por reírnos Adiós